En las instalaciones de la Secretaría de Juventud, Recreación y Deporte de Chiapas, se llevó a cabo la presentación del evento de Vox Amigos por el RIN, a realizarse el 15 de febrero a las 6 de la tarde en el Auditorio Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Julio César Betanzo Sarce, presidente de la Comisión de Vox Profesional en Tuxtla Gutiérrez, indicó que se cuenta con la seguridad correspondiente para evitar cualquier percance durante la pelea. Nosotros realmente trataremos de cuidar la integridad física de nuestros boxeadores. Tenemos a nuestro presidente o jefe de los servicios médicos, que es el doctor Ovalle, de Chiapas de Corzo, que desgraciadamente no pudo venir el día de hoy. Y trataremos de que llegue alguna ambulancia, que eso le corresponde a la promotora, y llevaremos los implementos necesarios para las curaciones de los percances que puedan suceder en la arena. Por su parte, Patti Santos, encargada de las promociones de box, expuso que los boxeadores se encuentran en las condiciones óptimas para salir al RIN, al mismo tiempo de extender la invitación al pesaje que se realizará el sábado a las 9 de la mañana en el Auditorio Municipal. Bueno, la cartelera, amigos, bajo el RIN, se conforma de la siguiente manera. A 8 rounds, Leóncito Jiménez contra Chamaco de Arcia. Esta es la pelea estelar, ellos van en peso ligero. En peso medio está Cristian López contra Palmerito Cundapí. En peso medio, a 6 rounds. Nuevamente a 6 rounds en pluma están Pablo Alvarado contra Cachorro Sunú. A 4 rounds tenemos a Roberto Tolito Rodríguez contra Panterita Ángel. Y en peso super ligero también a 4 rounds están Moisés Ballinas contra Zangudo Pérez. Esta función es el día sábado 15 de febrero a partir de las 6 de la tarde en el Auditorio Municipal. La venta de boletos estará en 120 pesos en la zona del RIN y 80 pesos en gradas. La dirección de adquisición es 11 Sur Oriente, número 340 y calle Monseni, 124 Fraccionamiento Monserrat. Con imágenes de Ulises Sobrino para Síntesis Televisión, Mariana Salinas.